Te lo doy, que Dios te bendiga, yo sé que sos una madre, felicidad, igualmente, gracias de Dios que salió cuando te iba a hacer el precio, gracias salió porque salió porque mi hijo está encontrando el TikTok, que prestaba este teléfono con mi hermano, no se encontraste, ahí está el paruque, bueno. Estamos aquí grabando un nuevo video, pues yo estoy buscando unas madrecitas que pues aquí yo encuentro aquí en una aldea, se llama Aquilil Grande, se llama Aquilil Grande. Viendo a buscar una madrecita, pues yo miro que aquí hay muchas madrecitas que están luchando para salir adelante, que están buscando algo de comer para salir adelante con su familia, con sus hijos. Pues yo ahí lo di cuenta, atrás hay una madrecita con sus hijos pequeños, pues yo estoy muy orgulloso. Pues venimos a dar unas sorpresitas, es algo de nosotros, salimos de corazón, Dios salió de mi corazón, de todo y pues venimos a darle un regalito del día de hoy. Porque sabemos que hoy es el día de las madres, pues yo no me niego, no me zamparo con esa, pues yo estoy muy orgulloso con las madres, porque con ellos vivimos en nueve meses. Ya sabemos de qué se trata eso y por eso yo vino. Pues mi gente, acompáñenme y a ver qué reacción que nos dice la madrecita. Ahí sigue, nos vemos, vamos, acompáñenme. Adiós, Farruquito. Adiós, bro. Bueno, así que ahí va Farruquito, pues va a llegarle una sorpresa a la madrecita que está allá. Podemos ver que hay una madrecita. Para que le den cuenta, miren, están luchando. Están luchando ahí. Andan con sus bolsitas, andan con sus tres niños. Pues ojalá que reacción que nos da. Vamos pues, vamos Farruquito. Vamos ahí a ver qué va a hacer Farruquito. Quiere ayudar a las madrecitas por el día de la madre. Y se anda ayudando a varias madrecitas que andan, pues, por las calles. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto, felicidades, porque sabemos que hoy es el día de la madre. Pues felicidades. Gracias. Venimos, pues. Disculpe, y una pregunta, ¿cómo te llamas? Soy la Suram. ¿Suram? Sí, soy la Suram Laj. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo eso? Ay, andes, porque pues, el pobre estás trabajando el camino, estás reglándolo hoy el camino. Porque el pobre no tengo nada, porque me tengo mi casa, no hay nada, mi arena, no hay nada. Por eso estás buscando un poco tener el camino. Para que te lo dejas cuenta, mi gente, hay madrecitas todavía querían hacer algo a sus queridos hijos mismos. A los niños agradecemos que las madres que todavía están vivos con nosotros, dando, para alegrarnos de nosotros, para decirnos, hijo, no te vayas en ese malo camino. Todavía está con nosotros dando consejos, pero somos grandes, nosotros no entendemos nada. Y por eso, para que le des cuenta, una madrecita siempre ando luchando para dar una mejor vida de su hijo. Y por eso, ¿cuántos años llevas, que dijiste? Ah, antes, pero es 20 años, está viviendo. Mi familia ya está trabajando. 20 años. Yo siempre parte el corazón, yo siempre parte el corazón. Realmente le di cuenta. Ahí abrí mis ojos, abrí mi corazón, ahí abrí todo mi sentimiento. Hasta ahí le di cuenta. Farroquito, yo te quiero hacer una pregunta, Farroquito. Tú también ya has pasado por lo mismo. Y pues, te miré un poquito, te miré nostálgico, pues, a ver a la señora, pues, con sus tres hijos. Y Farroquito me dijo, pará, pará, bueno, y pues, quiero ayudar a la señora. Realmente, yo le di cuenta que anda con sus hijos. Te agradezco a mi mamá, todavía. Todavía está conmigo, todavía. Me están diciendo, hijo, no te vayas en malos caminos. Hijo, no te vayas ahí. Pues, hoy le di cuenta. Las madres son más el amor de una persona. Nunca los deje solo. Y por eso, yo le di cuenta. Ayer le dijo, cuando estamos pasando, nosotros estamos viajando en otro lado, pues, yo le dije, bro, parate. A mí no me gusta, a mí no me gusta hacer como son las personas. Le di cuenta, hay dos señores allí. Pero hay muchos carros, hay muchas personas que están pasando. Ni un quetzalito. Pero, ¿qué le cuesta a dar un quetzal a una persona? Porque sabemos, venimos en la pobreza. Venimos debajo. Y ahora, ya creemos mucho lo que tenemos. Porque así, pero cuando nos desaparecimos en este mundo, no nos vamos a llevar nada. Hay que agradecer a las madres, porque ahí le di cuenta que hoy es el día de las madres. Pero hay muchas madres que están, como a la señora, están luchando. Llevan 20 años luchando salir adelante con sus hijos para que le des cuenta. Ahí están tres hijos pequeños. Ay, le di cuenta. Pero, ¿usted tenés de esposo? Sí, tengo, yo tengo a mi esposo. ¿Qué vamos a hacer? Porque no alcanza con las cuatro, una semana, por sola, por cuarenta, por día. No alcanza porque quiera el maíz, frijol, jabón. O sea, que ustedes ganan cuarenta quetzales al día. Sí, cuarenta quetzales. Aproximadamente son como tres dólares. No, como cuatro dólares. Cuarenta quetzales. Cinco dólares, cinco dólares. Cinco dólares aproximadamente es lo que usted gana al día. Un día, un día. Me imagino que no le alcanza, pues, para mantener a sus... ¿Cuántos hijos tiene? Cinco. Cinco hijos. Cinco. Pero son pequeños o tienes con grandes. No, son grandes. Por eso se está encontrando, tú, ahí está el Farruko. Ah, o sea, que conocieron a Farruko. Sí, ya conoce el Farruko a mi hijo, ya encontró al TikTok. Ah, ya lo he visto en TikTok a Farruko Pop. Para que le des cuenta. Oiga, Farruko, ¿hasta dónde te conocen, Farruquito? Porque yo, un día, yo le voy a decir, un día mi madre me dijo, cuando yo era como así, como esos niños, cuando yo todavía tengo, ¿cuántos años tienes tu hijo? Es de 10 años. ¿Y el otro? Es de 8 años. ¿Siete años tienes el chiquito? ¿Siete años? Así, cuando yo era como así, cuando yo era, mi mamá me dijo. Porque ellos realmente tenemos un idioma, dialecto, se llama aquí en Guatemala, dialecto más conocido en todos lados. Hay muchas personas, hay muchas personas, para que le des cuenta, hay muchas personas que nosotros no pensamos todavía. Para que le des, hay muchos carros, mira, que le cuesta dar unos 5 quetzales, unos 10 quetzales a una persona porque le dimos cuenta que aquí están luchando en su vida, aquí están encontrando el pan de cada día. Para que, un día, mi madre me dijo, hijo, algún día cuando seas grande, no quiero que seas como los demás. Yo quiero uno, mi hijo, que lucha, que sufre como yo sufrí para ti, para dar todo. Y por eso, mi madre no, no, tal vez mi madre no me dio buenos lujos de vestido, buenos zapatos. Bueno, tal vez no me dio riqueza mi madre, pero agradezco a mi madre, todavía está conmigo, todavía está sentado en su casa donde yo salí. Y yo agradezco a todo, a todo, con todo mi corazón mi madre cuando yo me dio todo consejo para que le des cuenta. Yo, aunque sea, es algo de lo que yo voy a regalar porque yo sé, hoy es el día de la madre, el amor de nuestra querida madre que nos luchó por todo, que nos dio todo. Yo sé que hay muchas de ustedes, hay muchas de las personas, todavía tienen madre, hay muchas personas que ya se fueron a descansar, pero que yo le bendiga a todos sus queridos madres que ya no están con ellos. Pues, aunque sea no es mucho, yo le voy a dar todo lo que yo tengo, pues yo en mi corazón salió, tengo que a darle. No me cuesta para darle, hay muchas personas que están diciendo, están generando, no, para que le des cuenta. Aunque sea es algo, pero yo lo voy a dar con todo mi corazón. Es un regalo que Dios me mandó en mi corazón y yo quiero dar a las personas. Yo no me niego a dar unos, mis cinco quetzales, no me gusta a decirlo, a repetirlo otra vez. Y por eso, para que le des cuenta. Disculpe, doña, yo te quería dar doscientos quetzales. Gracias. Yo sé que, yo sé que usted una madre, a ella le di cuenta, abrí mi corazón y le dijo. Yo te vi cuando, desde que yo estoy ahí, estás viajando, estás sentado ahí, esperando que alguien. Pero yo le di cuenta a todas las personas. Pero de ustedes criticando en redes sociales, ahí están, son pilas de ustedes criticando. Pero cuando uno piensa uno de todo, no se repita decirlo. Y por eso, te lo doy, que Dios te bendiga. Gracias para ustedes. Yo sé que, sos una madre. Felicidades. Sí, igualmente. Gracias de Dios que salió cuando se iba a hacer el precio. Gracias salió porque salió porque, ya mi hijo estás contrando el TikTok. Que estás, prestado este teléfono cuando mi hermano. Bueno, nos encontraste, ahí está el parú. Bueno, es mi hijo, me dijo. Ahí estamos. Dios, Dios. Dios, el que nosotros estamos, Dios nos bendice todo. Hay muchas personas, hay muchas personas que nosotros todavía no sabemos. que hay muchos carros pero ahí son de ustedes, abren los ojos, abren los ojos así nosotros como nuestras madres nos crió desde que nosotros éramos pequeños no sabemos si comió tres veces al día, si comió cinco veces al día pero lo que encontró al día nos da a nosotros ella no le importa, ella no le importa si tiene o no tiene pero agradecemos a nuestra madre todavía está vivo de nosotros para darnos consejos así que abren los ojos para que les des cuenta si alguien de ustedes algo en su corazón venga a apoyarlo, no critiquen las redes sociales, ahí de ustedes son piras criticando pero venga a apoyar a las personas, si alguien de ustedes así que muchas gracias por estar conmigo, felicidades en tu día también, gracias para usted, conmigo, 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 porque Dios te va a ayudar un día por favor, Dios te va a ayudar, muchas gracias, sí, muchas gracias para usted así que muchas gracias mi gente, nos vemos hasta el próximo video porque yo le dije, te debemos regalar, vamos a buscar una madre vamos a buscar una madre que se encuentre, no me gusta regalar las cosas que uno siempre todavía está, tiene fuerza para lucharlo, sigamos luchando mi gente, ahí está atrás nos dejamos, hay que seguir adelante luchando de la vida, así como ellos ahí están tres hijos, yo, en mi corazón salió, pues si es algo yo le di espero que Dios multiplique, que Dios le bendiga a todos, nos vemos en el próximo video ahí siempre estaremos compartiendo de este video saluditos y bendiciones, nos vemos, hasta la próxima